Más he perdido el partido. Hace ya más o menos dos o tres años. Y tengo pensado ir a torneos. Estuve averiguando y hay torneos en Buenos Aires. Me gustaría empezar con uno tranqui de barrio, ¿no? Como para arrancar. Ver cómo me va. A ver si no me rompen el orto, que es lo más probable. Y si me va bien, bueno, lo bloqueo, ¿no? Puede ser un blog interesante. Seguramente lo suba al canal de YouTube, el de Drigo Blogs.